Ya, listos. Les quiero mostrar un juego clásico de la magia. Vamos a jugar un juego clásico de la magia. Vamos a jugar el juego del trilero. Para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando, déjenme contarles. El juego del trilero es aquel juego en el que se tienen tres cartas. Dos de ellas son similares o iguales, uno es diferente, las cartas se mezclan. El objetivo del juego es no perder de vista la carta diferente. Como el juego de las tres copas y la bolita, así que hay que encontrar la bolita, ¿verdad? Oscar, hazme un favor. Sosten tus manos de esta forma y sostén las cartas por un momento. Tenemos tres cartas, dos negras, una roja. La idea es seguir la carta roja, ¿verdad? Miren, ahora la carta roja está en el centro, ¿verdad? Si hago esto... Da la vuelta. Es decir, sigue a la mitad, pero da la vuelta. Miren, ¿qué tal si dejo una de las cartas negras en el centro? Siete, tres, tres, en cámara lenta. Aparece la carta roja, ¿verdad? Miren, vamos a intentar hacer eso de otra forma. Una, dos, tres. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres cartas rojas. Ahora, si lo hago una vez más en cámara lenta, tenemos tres cartas negras. Es decir, no hay carta roja. Hazme un favor, mira, asegúrate que la tinta no se salga, no cambia con calor, ¿verdad? Mira, el diez en el centro, no le quiten los ojos de la cima. Cámara lenta. Vuelve a la mitad. Y siempre funciona. Mira, mira, mira. Incluso si dejo la carta roja en el centro de la baraja. No le quiten los ojos de la cima. El rey de diamantes, Oscar, hazme un favor. Cuadra las cartas para que esté bien perdido. El rey está ahí, ¿verdad? Perdido en la mitad. La idea es que aparezca entre las dos cartas negras. A la una. A las dos. A las tres. ¡Gracias!